No creas que por tu ausencia yo me pongo muy triste Al contrario no quiero saber nada de ti Me la paso contento desde que tu te fuiste Maldigo aquel momento cuando te conocí Te volviste una fiera culebra ponzoñosa Como eres tan mañosa vives de tu maldad Eres aventurera y conoces muchos hombres Por falsa y traicionera de mano en mano vas Eres aventurera y conoces muchos hombres Por falsa y traicionera de mano en mano vas Pensaste que a tu orgullo y tus locas ambiciones Un amor como el tuyo me fuera a doblegar Yo no soy de los hombres que mendigan amores Ni sufro por mujeres que no saben amar Te volviste una fiera culebra ponzoñosa Como eres tan mañosa vives de tu maldad Eres aventurera y conoces muchos hombres Por falsa y traicionera de mano en mano vas Eres aventurera y conoces muchos hombres Por falsa y traicionera de mano en mano vas Te volviste una fiera culebra ponzoñosa Como eres tan mañosa Como eres tan mañosa vives de tu maldad Eres aventurera y conoces muchos hombres Por falsa y traicionera de mano en mano vas Eres aventurera y conoces muchos hombres Por falsa y traicionera de mano en mano vas